En pocas palabras, un fenómeno gaditano que tiene ya muchos años, es un referente dentro del Teatro Mundial de Titerés y español sobre todo. Una forma de entender teatro que se lleva entendiendo en Cádiz es la reminiscencia de cuando en Cádiz, antes de entrenarse en la capital del Reino, se tenían que echar las obras aquí en Cádiz, llegaba la Vitola, y esto es, digamos, es como un parque jurásico, encontrar todavía un dinosaurio vivo, afortunadamente. 200 años y hasta hipodoblero, y hasta hipodoblero porque no sabemos nada, porque incluso los historiadores no se ponen todavía de acuerdo, porque ya hay referencia a principios de XIX que ya era famosa y antigua compañía. Estamos hablando también Fray Jerónimo de la Concepción, no sé quién fue, hablaba ya de Fray Jerónimo, no me acuerdo quién era, José María Domínguez, eso, José María Domínguez. Y ya hablaba, hablaba de, ya por aquel entonces tenía la famosa antigua compañía, en fin, datando. Que no nos ponemos de acuerdo unos ni otros, sabemos que había incluso hasta más de una compañía funcionando, se siguen representando igual, porque cuando se hizo la reconstrucción, se hizo la reconstrucción, los muñecos, imitó todo, absolutamente todo, y se sigue representando. Presentamos la línea bíblica y la línea profana que es cuando están los personajes, eso, que sí gaditanizamos. Y siempre lo actualizamos año tras año, bueno, año tras año, día por día que lo ponemos, son distintas funciones, honor. Mis abuelos se conocieron con 14 años dentro de la compañía latinoamerica, una herencia familiar, que no hay más familias, igual que lo hubo. Mi abuelo formaba parte de uno de los, casi el último, el que realmente formó parte fue mi padre, que fue el último manipulador, actor y manipulador de la compañía, que es el que diseñó, porque se acordaba de cómo era todo el retablo, y se hizo, y es el que nos enseñó las técnicas de manipulación, sobre todo de la percha y varilla quitana. Y que es un honor, un honor enorme, es un enorme y un privilegio el poder trabajar con una página viva de la historia de Cádiz, realmente, ¿no? Hay un espectáculo de telón para afuera y un espectáculo de telón para adentro. Si la gente ve el espectáculo que ofrecemos, pero por dentro es otro espectáculo porque tenemos que estar continuamente cambiando de coraje, gente que sube, manipula, ahora habla, luego habla, manipula, luego transporta, quita, ponen a tres, sutillería, es un laberinto. A vosotros.